Hola, mi nombre es Andra Lili Monterroso Batres y es una bendición para mí ser docente de educación especial en Escuela Inclusiva de Aldea de los Ujustales, Chiquimulía, Santa Rosa. El día de hoy quiero presentarles a un estudiante, su nombre es Giancarlo David Ambrosio y Ambrosio. Él tiene una necesidad educativa especial de problemas de lenguaje y quiero que me acompañen a verlo en este momento. ¡Vamos! Para mí es un gusto estar con Doña Edilia Ambrosio y Ambrosio, mamá de Giancarlo David que cuenta con 11 años de edad y Doña Edilia nos va a dar un relato de la vida de Giancarlo. Bueno, el relato que yo les voy a dar sobre la vida de mi hijo es que cuando él tenía 3 años de edad, le dio la enfermedad que se llama meningitis. Él tuvo 5 días en estado de coma en el hospital de Cuilapa, pero bendito sea Dios, gracias a Dios, él ahí salió a los 5 días, él salió de coma y venció a esa enfermedad con la ayuda de Dios. Y pues a mí me ha tocado duro porque pues me ha tocado solo estar con ellos porque yo soy madre soltera. El papá de ellos falleció cuando yo estaba embarazado de él. Y gracias a Dios ahorita en su aprendizaje de su estudio, pues me han ayudado bastante, gracias a Dios a la maestra que le ha tocado, licenciada Lili, con su apoyo, tanto como moral y también en su estudio. Él ahí por esa enfermedad le cuesta un poco hablar su vocabulario, le afectó bastante, pero gracias a Dios con la ayuda de él y de la maestra, pues gracias a Dios él ha aprendido bastante ya en su estudio, ha avanzado bastante. De igual manera la directora de la escuelita, pues gracias a su apoyo también se ha preocupado en que cada año ella le hace la adecuación curricular para ver cómo va avanzando. Y gracias a Dios pues ahorita pues en las visitas de señor Lili en domiciliarios también avanzando bastante. Las estrategias utilizadas durante el tiempo de pandemia con el alumno de Giancarlo han sido las siguientes. El abecedario en lenguaje de señas. Vamos Giancarlos a repasar el abecedario en lenguaje de señas. A B B C Ch Continuamos jugando con las sílabas. ¿Cómo dice aquí Giancarlos? A Pa 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 ¿Y si cambió? ¿Cómo dice? P P Muy bien Giancarlos. Hoy queremos decirle a todos los docentes de todo el país y de todo el mundo, por una educación inclusiva con amor. P P Gracias por ver el video.